Vamos a conectar con Don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Coge la servilleta y limpiese que deja el cordero a media! Bueno, está Raad ahí y tengo que decir para aquellos que no lo sepan que Raad ha preparado, siempre prepara cosas maravillosas, pero ha preparado la mejor felicitación de Navidad que he visto jamás, tanto en la parte literaria como en lo que viene después. Y tan es así que ya se lo he dicho a Raad, querido Raad, he utilizado tu... Pero Don Roberto, eso no se hace, eso es plagiar. Uno tiene que trabajar una felicitación. Lo he plagiado. Uno es una maravilla. Se parece usted a Pedro Sánchez cada vez más, plagiando cosas. Don Roberto, tiene el permiso de todo. Usted es un hermano. Bueno, Don Roberto, le voy a poner... Tengo que felicitar, ¿no? ¿Perdón? ¿Que te tengo que felicitar a ti o no? No, no, desgraciadamente que no. Tiene que felicitar al señor Eugenio... Ribón. Ribón. Bueno, pues... Tiene que felicitarle. No digo más. A mí, el febrero, que es mi cumpleaños. Felicíteme. Don Roberto, vamos a empezar, vamos a empezar. Y vamos a empezar viendo el famoso vídeo del señor Rivera, cuando retrató perfectamente a Sánchez e hizo casi una predicción de lo que posteriormente estamos viendo. Vamos a verlo. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez. Y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona. Y quitarle el gobierno a Ciudadanos y OPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan? El plan Sánchez. Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los seres al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Contésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas. Porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a Etarras. Y en este país se hacen homenajes a Etarras. Porque ustedes lo permiten. Porque no hacen nada. Porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, no. ¿A ustedes? No, qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. Muchas gracias. Pues ahí tenemos, don Roberto. La verdad que lo clavó, ¿no? Pero no imaginábamos hasta qué punto estas palabras se iban a hacer realidad y hasta qué punto estamos en una situación muy grave. Ya se ha probado lo que es la reforma de la sedición, la malversación, el asalto al Tribunal Constitucional continúa y, mientras tanto, las derechas no son capaces de hacer un frente común para parar esto. Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel. Ese trozo que ha leído o que se ha proyectado sobre Albert Rivera no refleja la realidad de lo que allí pasó. Porque si hay que buscar un culpable, aparte del traidor, del gran traidor Sánchez, de que estemos ahora como estamos, ese culpable es Albert Rivera. Albert Rivera, no te olvides, era una persona o es una persona con una ambición como la pirámide de Keops, soberbio hasta la neusa y un totalitario absoluto. Nunca fue capaz de entender el papel que le habían asignado los ciudadanos y por lo que le habían votado, que no era otro que el controlar el separatismo para que no estuvieran manos de separatistas y traidores. Él, en realidad, que viene en la segunda parte que no has contado, se creía el rey del mambo y él estaba convencido de que podía ser presidente del gobierno. ¿De qué manera? Mira, en las elecciones del año 19, que es cuando esto se toma, en la sesión de investidura, que fracasa por culpa de él, ante el hundimiento brutal a que había llevado el PP, la desastrosa gestión y el engaño tremendo de Rajoy a sus votantes, vio su gran oportunidad. ¿Y cuál era la estrategia que tenía Albert Rivera? Después de esto que nos ha mostrado, el señor Sánchez le tendió la mano y le dijo, mire, todo eso que usted dice está muy bien, pero usted y yo podemos gobernar si nos ponemos de acuerdo, que eso no ha salido. Y ahí, Albert Rivera, con la ambición y la soberbia que le caracterizaba, le dijo que ni de broma, que él lo que tenía que hacer era reunirse con su banda de piratas. ¿Por qué dijo esto Albert Rivera? Porque Albert Rivera, la verdad es que, bueno, políticamente hablando, tenía una visión como yo de obispo. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Cuál era la estrategia de Albert Rivera para negarse a formar un gobierno con Sánchez, se le era el vicepresidente del gobierno y teniendo en cuenta que tenía 57 diputados en ese momento, pues hubiera tenido, pues no lo sé, algo así como... Don Roberto, está aquí todo el mundo levantándome la mano porque yo creo que le quieren responder. Con su permiso, manténgase. Pero déjame terminar. Bueno, pues termine y damos la palabra. Bien, el señor Rivera lo que pretendía era esto y cuando el otro le tiende la mano, el tío le dice que ni de broma. Entonces, ¿qué es lo que hace Sánchez? Sánchez coge, convoca elecciones y este caballero, el señor Albert Rivera, se hunde totalmente y pasa de tener 57 escaños a tener 10. Y nos hunde a los españoles y entonces, perdón, en el intermedio es cuando Sánchez pronuncia todos esos discursos que han salido tantas veces, de que él no dormiría, no podría dormir si pactaba con Podemos, de que él con Podemos no iba ni a recoger monedas de oro, etcétera, etcétera, para engañar a los votantes. Y al final hace lo que Albert Rivera preveía, pero que no era lo que preveía. Lo que preveía Albert Rivera es que éste creara ese gobierno, que ese gobierno se iba a hundir en menos de dos años y entonces el PP no iba a levantar cabeza y él iba a emerger como gran fuerza del centro-derecha y iba a ser presidente del gobierno español. Eso fue lo que de verdad ocurrió. Y todo lo demás son novelas. Y ahora me podéis decir lo que os dé la gana, porque esto lo conozco absolutamente de primera mano. Bueno, pues vamos a pasar aquí la palabra, porque estaba aquí don Fernando Fanego levantando la mano diciendo que estaba un poco en desacuerdo. Hombre, yo lo que sí que habría que decir es que, a ver, este señor fue el saco de los votos del PSOE durante mucho tiempo. Es decir, de hecho llegó a llegar casi a ganar las elecciones en Cataluña. O sea que, a ver, marcó un hito sobre todo porque en una época tan compulsa como teníamos en ese momento, en el año 19, pues el Partido de Ciudadanos fue un poco la bisagra que se tenía como esperanza a salir de un partido socialista completamente dirigido y... ¿Extremista? No, extremista hacia la izquierda completamente y sobre todo a la Berchale, ¿no?, de los que iban a ser sus socios posteriores, ¿no? Pero independientemente de lo que ha dicho el señor Centeno, yo quería decir que el tema de Ciudadanos y a lo que ha llegado es básicamente el descontrol propio del partido, un partido que no ha sabido administrar, lógicamente, ese poder que en su momento tuvo. Es decir, yo creo que adolecía de ciertos caracteres, sobre todo integrantes, que pudieran tomar las medidas necesarias para que cambiaran. Señor Vera. Pues no, yo con el análisis que ha hecho don Roberto estoy de acuerdo porque sobre la trayectoria, sobre la trayectoria de Albert Rivera, lo que pretendía, etcétera, etcétera, pero eso es al margen del discurso que usted ha mostrado. Bueno, el discurso que está mostrado es que tiene toda la razón. Rivera, pues sea porque ha tenido una carambola o porque lo tenía clarísimo, dijo exactamente lo que ha pasado. Y es que este señor tenía un plan, este señor tenía una banda, que eran los Oteguis, los independentistas, y en aquel momento muchos se reían, el propio Sánchez se reía ahí, ¿no?, como que, ¿qué dice este? Pues está diciendo lo que efectivamente ha pasado y lo que usted ha hecho. Y que además, y lo ha explicado muy bien y lo explicó muy bien en esa intervención parlamentaria del señor Rivera, que a él la corrupción le importaba nada. Porque si le hubiera importado la corrupción algo, pues efectivamente, con la sentencia de los seres, hubiera dimitido y también no hubiera permitido este abaratamiento de la malversación, que es un delito de corrupción y que a él le importa un pimiento, le importa poco, abaratarlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que quiere es seguir en el poder. Por tanto, yo creo que esa intervención de Rivera fue muy buena y que se ha demostrado que efectivamente lo que dijo ahí, pues era verdad, al margen de que su trayectoria política haya sido muy errática. Y en ese sentido, sí que estoy bastante de acuerdo con don Roberto en lo que ha dicho. Bueno, lo que dijo don Roberto tiene toda la razón, porque eso es lo que pasó, eso es lo que hemos vivido y eso es lo que hemos visto. Tampoco don Roberto ha dicho algo... Don Roberto, le tienen aquí miedo todo, porque aquí había un murmullo cuando hablaba, ¿qué les hace usted? No, 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 no. Es broma, es broma, es broma. Lo que dijo don Roberto, eso es lo que pasó, es verdad, esto es lo que pasó. Espera, no, no, vamos a terminar, era una broma, vamos a terminar con Rad y continuamos. Pero la pregunta es, ¿qué tenía que hacer al de Rivera en aquel momento? ¿Pactar con Sánchez? Pues también todo el mundo se levantaba contra él. ¿Qué tenía que hacer? Esa es mi pregunta a don Roberto, a ver si podía contestar. Pues lo que ha hecho al de Rivera, yo creo, a mí me parece un buen político, a mí me parece que tenía una carrera política brillante en su futuro, pero lo dejó. Lo que tenía que hacer es jugar un papel. Dice, bueno, pues ahora como el Partido Popular se ha hundido, a ver si puedo acabar también con el Partido Socialista y puedo sacar algo más dentro del Congreso. Esa es la jugada que ha hecho al de Rivera. No le ha salido bien, si se ha dimitido, a mí me parece muy honrado de su parte de dimitir. Lo que tienen que hacer ahora mismo, Inés, ¿Arrimadas? Arrimadas. Arrimadas. Eso es lo que tenía que hacer, ir a dimitir. ¿Por qué? Y al que ha hundido el Partido Ciudadanos. Don Roberto, terminemos rápido con esto y vamos a otro tema. Yo muy rápido voy a decir... Bueno, espere un momentito. No, muy rápido, porque él le ha hecho una pregunta a don Raad, si tenía que haber pactado o no con Sánchez. Yo creo que tenía que haber pactado. Porque con ese pacto por lo menos nos hubiéramos evitado toda esta cosa horrible del pacto con los independentistas, Otegi y con Podemos. Y bueno, pues mejor que esto sí que hubiera sido. Don Roberto, remate esto y vamos a otro tema. Bueno, para rematar que está también... Todo el mundo le ha dado la razón a usted. Bueno, vamos a ver, lo que quiero decir es que nos estamos, desgraciadamente, nos hemos centrado en el tema de Albert Rivera, que es el pasado, y no en el presente. Y yo lo que quisiera es, como forma parte de la pregunta, vamos, del tema siguiente que me has dicho que me vas a poner encima de la mesa... Pues si quiere, hago una cosa, le voy a lanzar el tema siguiente y usted lo comenta. Venga, pero ya lo comento con ello. De acuerdo, venga. Bueno, en la siguiente noticia, el exministro del PSOE, César Antonio Molina, denuncia, atención amigos, denuncia amenazas de este Moncloa para silenciar a los socialistas críticos con Pedro Sánchez. Don Roberto Centeno, está claro que hay muchos socialistas, gente normal que está en contra de Sánchez, de esta dictadura que quiere imponer, y está a favor de que se mantenga el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, efectivamente, esto es a donde está llegando. Es decir, lo que tenemos ahora es Sánchez al frente de la... ¿Por qué él está al frente? Es decir, es él el capitán general, no nos olvidemos. De la EZ, de la EZ de la izquierda mundial, es decir, de socialistas, sanchistas y comunistas bolivarianos, que son lo peor de lo peor, de terroristas y de criminales golpistas, que han aprovechado o están aprovechando la inacción de la derecha, de la que hablaré después, y hemos llegado a donde hemos llegado. Se afrenta, ahora ya les da exactamente igual, van a cara descubierta, se pasan por el forro de la Constitución y la ley, amenazan, y este es el caso, abiertamente a quien les critica no se les enfrenta. Han amenazado por meter en la cárcel a los jueces, mientras liberaban a los criminales. Es decir, están yendo sin disimulo a una dictadura bolivariana, pero a velocidad de vértigo. Fíjense que el jueves pasado les cayó el gordo de la lotería saltándose por las bravas la legalidad y la decencia, derogando la sedición y la amarversación y el asalto al Tribunal Constitucional. Y aquí la cuestión, señoras y señores, es qué hace la oposición, qué hacen PP y Vox porque están avalando con su presencia la legitimidad de unos forajidos en el Parlamento. Y me vas a permitir un hecho muy conocido, pero que es de aplicación total y absoluta a nuestra situación, aunque sucedió hace ya bastante más de 2.000 años. Me estoy refiriendo a las famosas catilinarias cuando Cicerón se enfrentó a Catilina en el templo de Júpiter, Estátor. Catilina, para aquellos que no lo sepan, era un conspirador, un traidor que estaba preparando un golpe de Estado para hacerse con el control de Roma. Y hay tres preguntas que hace Cicerón a Catilina. La primera es la que todo el mundo conoce, o por lo menos de niños lo conocíamos todos, es la famosa coscotanden abutere Catilina patientia notra. ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Le acusa de traidor y dice ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? Y concluye ¿Cuándo acabará este desenfreno osadía tuya? Y hoy hay que preguntarse a Feijó y a Bascal ¿Por qué estáis permitiendo lo que estáis permitiendo? ¿Hasta cuándo vais a avalar con vuestra presencia a esta banda de forajidos limitándoos a discusiones de colegio de párculos? En vez de enfrentaros de verdad a unos forajidos que no solo os ignoran sino que sois objeto de burla y de todo tipo de insultos. Y uno se pregunta señor Feijó señor Abascal ¿Se puede saber qué rayos hacen ustedes en un parlamento y en un senado una vez que no respetan para nada y a cara descubierta ni la constitución ni la ley? Deberíais saber y con esto termino cómo en la Europa del siglo XX el abandonar un parlamento acaba conduciendo inevitablemente a las elecciones porque si ustedes abandonan el parlamento y lo estoy diciendo por activa y por pasiva aquí lo estoy repitiendo pero lo estoy enmarcando en realmente en la defensa que hizo Cicerón contra Catilina que luego al final le acabó costando la vida a Catilina porque no pudo llevar a cabo sus planes de traición y mejor dicho los llevó a cabo movilizó a unas determinadas legiones pero que fueron derrotadas después por las legiones del senado y él se suicidó bien pues entonces si estos señores si estos señores supieran la historia de Europa se darían cuenta que la mejor manera de que se convoquen elecciones y de organizar un escándalo impresionante a nivel europeo e internacional es que ustedes Feijó y Abascal saquen a sus diputados y a sus senadores de estas dos instituciones que están en manos de una banda de forajidos porque ahí no pintan ustedes nada excepto hacer de colaboradores necesarios Bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo que tenga feliz navidad y próspero año nuevo cuídese mucho Muchas gracias y como decía y como decía mi amigo Raad que eso me ha impresionado y salud para toda la vida Exactamente muchísima salud